Hoy tuve una entrevista para un trabajo virtual y fui a internet y me encontré a este chamaco que estaba allá afuera sentado Y como me faltaban 10 pesos decidí apostar con él En dos juegos de piedra, papel o tiquera y no van a creer lo que pasó Estamos afuera del Tencent, aquí de la pata no ¿Estás listo para perder todo tu dinero? ¿Cuánto tienes? 5 pesos ¿No más? ¿Tienes dinero para pagar o no? ¿Y entonces cómo vamos a jugar? Tú estás dispuesto a ganar, ¿verdad? Por eso, él no tiene en la mente que van a perder, ¿verdad? Tú tienes en la mente que vas a ganar y te vas a salir con otra hora de internet, ¿verdad? Más ojo A ver si sí ¿Listo? Una, dos, piedra, perdida P***, ahí va uno P***, ahí va uno P*** Arre, llegan hace 5, aquí hay 20 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera P***, piedra, papel o tijera ¡Ahhh! Otra vez me confundí Otra vez me confundí Otra vez me confundí Otra vez me confundí No Como dice? Sí, me confundí Llegamos ¡Ah! ¿Estás listo? ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a ver la cámara lenta! Ese nos calzó Uno más Ey, ey, otra vez Ahora cada vez que abra la mano Lo vamos a descalificar Arre, arre Sí Anda ¿Eh? Cinco La oferta de subida La oferta consistía en que se me ganaba En el último juego de que era papel Lo que hiciera el pedreo ganándose Los 20 pesos y una hora extra En el interno Y esto es lo que pasó Si no, me tienes que dar Los cinco para mí que tienes aquí Trato Trato Uno, tres, tres ¿Quieres tres rondas? Pues si, te quiero Aquí no vamos a permitir fallas Si abres la mano o tiras Antes que yo Antes de la cuesta de tres Serás descalificado Arre Ligera Pum Piedra, papel Ligera Ey Ey Des 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 Calificado Claramente se ve ahí que hizo trampa Hizo trampa Ok Disparó antes Y Acabo de perder la oportunidad De una hora En la En la internet De aquí de Zapata Y Este Pensaste que ibas a ganar ¿No? Tenías la mente De que hoy me llevo 20 pesos gratis ¿Verdad? Y acabas de perder ¿Cómo te sientes? Pues normal No hay nada Que perder Si les gustó el video Este Suscríbanse Suscríbanse al canal De este Pablo Del Pablo Ajá Y ponle like Ponle like ¿Y cómo te encontré? Diles cómo te encontré aquí No sé Aquí tiradillo Ok Eso fue todo por hoy Eso fue Piedra, papel Y tijera Recuerden Suscribirse Ponerle like Y seguirme Para más videos así Y Hasta la próxima